¡Tamén a papas! ¡Ahora súbilo! ¡Fuega mi gato! ¡Llevo! ¡Los jugados! Con mi hermano mayor he encontrado su llamo esta de golpe aquí tanto, tanto que allí él no puede encontrarnos vieron de este bonito él sin vista al pasado y un golo de quillero cantando las tardes cuando nos marchamos con mi hermano mayor levantamos un rancho las paredes de adobes las hicimos unión que vino a ayudarnos y ofreció que te inventes cuando a él le contamos que a mi padre le pega y queremos hablar nada de este calvario le pegó porque la comida está vacía porque no se controla ya que no habla de vida le pegó porque ni pasa no había más vino porque no era esperado y en julio se frió le pegó porque sabe que usted sería miedo porque no denunció pero nunca fue preso le pegó porque a usted le alegro la ampara porque no es un delito pegarle por nada vamos a hacer que se atarde lejos del infierno lejos del cobarde adiós adiós a ese maltrato con el matricidad adiós a ese monstruo que la gastiva como puede ser que una mujer tan linda como usted ya casi ni se ría adiós a otra denuncia más que se arqueva adiós a otra disculpa más que se olvidar por tener un techo nunca más tendrá que soportar golpes madre mía vamos a los que hay como mi guiqueo cantando para que antes les van en las heridas porque el margen no estaba caliente Porque para la ley él no es un relicuente Lo pego porque abril es más corto que junio Porque siempre hay motivos para la guerra en el mundo Lo pego porque sabe que usted no lo enfrenta Porque soy muy pequeño para defenderla Porque es un animal que no mide su fuerza Y hasta que no la mate, la ley no la encierra Vamos antes que sea tarde Lejos del infierno, lejos del cobarde Adiós, a ese maltrato por el matricitar Adiós, a ese monstruo que la latema ¿Cómo puede ser que un infierno tan linda como su herida casi me tendría? Adiós, a otra denuncia más que se archiva Adiós, a otra disculpa más que su herida Por ser un pecho nunca más tendrá que soportar Por ser un golpe, madre mía Vamos a lo que es como vejiqueo Cantando para creer A usted, no sabe la serida Adiós, a ese maltrato vuelva a visitar Adiós, a otra denuncia más que se archiva Adiós, a otra denuncia más que se archiva ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias por estar acá por venir! Gracias, de verdad, espero que les guste el disco Hemos trabajado mucho Gracias por estar, de verdad Estamos muy contentos de estar acá para todos ustedes cantando ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias por todo el amor! ¡Nos vamos a la pausa! ¡Doce vistas a Capila nos van con el Hugo! ¿Qué tema quieren escuchar? 120 minutos ¿Ese? ¡Siempre es quien llega para el día! ¡Vamos a ir a la letra! Si llegaba el día Mi cuerpo de a poco empezaba a temblar Y me brillaban los ojos Como los de un gato En los cuntanos Y como mis mariposas Dentro de mi cuerpo Querían volar Porque sabía que ayer en ese cuarto al cuidado yo te iba a amar Hoy me miré en el extremo, el espacio y el silencio no pude notar Que para que abriquen mis ojos, no había mariposa queriendo volar Y me mató la amargura de saber que tampoco me iba a durar Que ciento veinte minutos es todo lo que hay para ir en este mundo Cambia de la bimbomba Cento veinte minutos que se van de prisa como puñaladas por tan inactiva Esta piel cansada de esperar la cita que se hace eterna porque no es día Y otra vez la cita, en que tu ausencia me mande sin prisa A caminar despacho sobre la sentida que te juega el camino En tu despedida, si me prohíbes tu vida Deber de tu piel de dudar Porque ella está Destinada Gracias a la mía por traer este tema Hubo, a ver, te quito a vos No puede ser, a ver Eres, puede ser, eres Camino como romo y me pierdo No sé si me respiro, pero siento Camino como loco y no entiendo Porque te amo en cada momento Porque te amo en cada momento No quiero contigo crecer No quiero que no me vaya a besarte Bastante mía una y otra vez Quisiera avisar Cuando te amo en cada momento Cuando te amo, pero no te amo en cada momento Amándote sigo en silencio Soñando tu cuerpo Voy a enloquecer Eres la sonrisa en mis mañanas Lluvia fresca en mi ventana Ayer Perfume en una flor Eres Una dueña de mi vida Eres poema y fantasía Eres tu Mi gran amor Muchísimas gracias Queremos a todos Salimos Los aplausos